Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estáis? Vaya por delante que no soy el único que piensa que el PSG y el Manchester City están incumpliendo las normas del Fair Play financiero y al parecer esto ya tiene sus consecuencias, al menos para el PSG que puede ser expulsado de la Champions League la próxima temporada Pero ahora viene el bombazo Según un medio francés, el club paresino acaba de tomar una decisión sobre sus dos estrellas Neymar Junior y Kylian Mbappé y esa decisión es nada más y nada menos que quedarse con Kylian Mbappé como proyecto de futuro y traspasar a Neymar Junior Y según afirma el mismo medio, Neymar ya ha comunicado al PSG su voluntad de volver al Barcelona el próximo año Cosa que el club de Nasser Al-Khalayfi no podrá evitar por la cláusula firmada por ambas partes Esto ha sido mi notición de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo